Un sismo de 7.5 grados en la escala abierta de Richter, frente a las costas de Huehuete, en el Océano Pacífico de Nicaragua, originado por la interacción de placas tectónicas Coco y Caribe. Fue la hipótesis en la cual se fundamentó el IV Simulacro Nacional Multiamenazas del 2021 y donde hubo articulación de organismos de emergencias y de la población. Atención a las familias que fueron atendidas en este momento. Porque nos están dando unas orientaciones que las debemos acatar y ponerlas en práctica. ¿Están preparados ustedes para cualquier eventualidad? Claro que sí, porque como siempre participamos en esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer en caso de si se da, pues. ¿Su nombre? Irma Gutiérrez. Este ejercicio que se está dando aquí en esta comunidad del barrio Cristo Rosario, del Distrito 2, estamos viendo los resultados de todo un ejercicio que se ha venido desde el principio de enero de 2021 y han habido estos y estos cuatro, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia del ETA, el IOTA y nosotros vemos que el gobierno de Nicaragua está insistiendo y el pueblo ha acatado la incidencia en la que nosotros como ciudadanos debemos de participar. Aquí hay más de 500 personas participando de este barrio y barrios aledaños. Lo que quiere decir es que los distritos, los comités, los UVE, se han puesto en una relación con el pueblo. Esta es una cultura de paz. En el evento también se involucró a personas con discapacidad quienes evidenciaron su rol activo frente a situaciones de desastres naturales. En el cuarto ejercicio nacional para la preservación de la vida hay personas con discapacidad participando y así están en todos los distritos de Managua y en todos los escenarios del país donde se está llevando a cabo este ejercicio, ya no desde una perspectiva de pasividad, esperando una atención, sino más bien protagonizando sus propias soluciones, participando en los Comupred, en los Covapred, en los Codepred, etcétera, en toda la estructura donde aportan y donde también se han venido propiciando procesos de capacitación a nuestros servidores públicos para que ante estas eventualidades conozcan cómo se da y cómo debe interactuarse con personas con discapacidad para proporcionarle la información conforme el tipo de discapacidad y para propiciarle también, sobre todo, la parte de la movilización. Marcos Medina, Noticias 12.